Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, a ser. Listo, Chumita, quedas contratada. Ahora sí, una firma tuya y estaremos juntos para siempre. Forever and ever. Pero... A ver, tengo un problema. Lo que pasa es que mi mamá siempre me ha dicho que tenga cuidado con las relaciones interpersonales que tengo con los niños de trabajo. Sobre todo con mi hija, ¿por qué no puedo hacer como ustedes firman así? Además la gente va a decir que yo soy, yo soy aquí por palanca. No me malentiendo, Chumita. Yo estoy diciendo que vamos a estar juntos como compañeros aquí en el trabajo. ¿Y lo que pasó entre nosotros? Yo no recuerdo que haya pasado nada entre tú y yo, Chumita. ¿Lo que pasó entre nosotros? Comimos encebollados juntos tan románticamente. ¿Eso no significa nada para ti? La verdad es que no me acuerdo. Bueno, ¿vas a firmar o no vas a firmar? No, no, no voy a firmar nada. Y no quiero saber nada que tenga que ver con usted. Pero Chumita. Pero Chumita nada, Chumita nada. ¿Chumita le está haciendo asco al trabajo? ¿La señora Jesús sale mantendrá toda su vida? ¿Mi mamá me habrá hecho el almuerzo? Todo esto y más interés en el siguiente capítulo de... Las grillas también lloran. ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes ser fiel! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes querer! ¡Me fallaste!